Los Mossos de Escuadra han detenido a un joven que publicaba en redes manuales para fabricar armas. Ángela, a esta hora, ¿qué más sabemos? Pues a esta hora la investigación continúa abierta, por lo que los Mossos de Escuadra no descartan encontrar más hechos delictivos. Después de investigarle durante un año, le detuvieron el pasado lunes, pero no lo hemos sabido hasta hoy. El joven de 26 años, como decíais, difundía en sus redes sociales vídeos con manuales para fabricar armas de fuego con impresoras 3D. También transmitía discursos de odio, racistas y LGTbifóbicos. En el registro de su domicilio, los Mossos de Escuadra encontraron un arma de fuego, munición y distintos textos de carácter ultraderechista. Por el momento, se le investiga por un delito de tenencia ilícita de armas, hurto y otro delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.